Música Celebramos tu amor incondicional, tus fuerzas y tu constancia por lograr que tus hijas e hijos tengan una vida feliz. A ti mamá que te despiertas temprano para hacerme el desayuno. A ti mamá que te trabajas día a día para hacerme feliz. A ti mamá que llegas cansada pero feliz de verme y jugar conmigo. Por la dedicación diaria que nos regalas. Te saludamos y te damos gracias. Un feliz día de las madres. ¡Feliz día! ¡Feliz día de las madres! Al imponcha o cachungliapa, mamán chikunapa. ¡Feliz día mamá! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Gracias.